Más cada día más te voy a amar y solo así yo te podré soñar Sé que en el fondo de mi corazón un hombre escrito que da mi amor del infinito Oirás una voz que te mirá una vez y muchas veces te amo, te amo, te amo Mis palabras te perseguirán y en abrazos te convertirán más fuerte que un amor sin fin Lleno de felicidad y que salvo es para ti Más cada día más te voy a amar y solo así yo te podré soñar Sé que en el fondo de mi corazón un hombre escrito que dará mi amor del infinito Oirás una voz que te mirá una vez y muchas veces te amo, te amo, te amo Yo quisiera mucho más, ay de ti, de tus labios yo quisiera oír Más cosas bellas de tu amor que me llenan de pasión que jamás podré olvidar Más cosas bellas de tu amor, te amo, 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 te ¡Gracias!